...la salida de Flores y que la aprovecha Tío Pozo y termina rematando al arco Orellana, el 1 a 0. Luego va a venir el penal para el boliviano hasta esos 15 de finales donde Audax tiene ese segundo aire, tiene ese reseteo, le ponen pinas al equipo y termina ganándole Copsado. Además, 2 a 1 para Audax, como salió el partido, buen resultado. Gracias por ver el video.